Bienvenido al canal de YouTube de Touchy Feeding Apolipsy Foundation. En esta presentación discutiremos qué son las convulsiones tónicas, los síntomas de las convulsiones tónicas, qué hacer si alguien tiene una convulsión tónica y los tratamientos para las convulsiones tónicas. Asegúrate de darle me gusta a nuestros videos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Haga clic en la campana para recibir notificaciones de futuros videos. Haga clic en nuestro enlace de donación en la sección de descripción a continuación y done hoy. Su donación nos ayuda a marcar la diferencia para quienes luchan contra la epilepsia. Agradecemos su apoyo. Las convulsiones tónicas hacen que todo el cuerpo, los brazos y las piernas se vuelvan rígidos, y rígidos repentinamente debido a la tensión muscular. Las convulsiones tónicas generalmente ocurren mientras el individuo duerme y afectan a ambos hemisferios del cerebro, lo que afecta a ambos lados del cuerpo. Las convulsiones tónicas duran en un promedio de 20 segundos y cualquiera puede experimentarlas. Las convulsiones tónicas son comunes en personas que luchan contra el síndrome de Lennox-Gastut. Los síntomas comunes de las convulsiones tónicas son rigidez o tensión del cuerpo, aparición de movimientos bruscos y fuertes, rigidez gradual o sacudidas masivas. Y la persona es consciente de su entorno. Si alguien que tiene una convulsión tónica está de pie, la persona puede caerse al comienzo de la convulsión. Ocasionalmente, seguida de una convulsión clónica, la persona se sacudirá rítmicamente de un lado a otro. Al perder el conocimiento, la cara y los labios de la persona pueden volverse azules y parecer que deja de respirar. Al salir de una convulsión tónica, la persona puede parecer confundida. Las convulsiones tónicas axiales comienzan con una contracción tónica de los músculos del cuello, lo que lleva a la fijación de la cabeza en una posición erguida, ojos muy abiertos y apretamiento de la mandíbula o apertura de la boca. La contracción de los músculos respiratorios y abdominales a menudo sigue y puede provocar un llanto agudo y breves periodos de apnea. Las crisis tónicas axorrizolmélicas comienzan con una secuencia similar a la de tipo axial, pero luego las contracciones tónicas se extienden a las musculaturas proximal de los miembros superiores, elevando los hombros y abduciendo los brazos. Las convulsiones tónicas globales se extienden a la periferia de las extremidades. Los brazos se tiran hacia arriba hasta una posición semi-flexionada frente a la cabeza y los puños se cierran, produciendo una posición corporal similar a la de un niño defendiéndose de un golpe en la cara. Las extremidades inferiores también pueden verse afectadas y provocar una caída si el niño está de pie. Las convulsiones tónicas asimétricas varían desde una ligera rotación en la cabeza hasta una contracción tónica de toda la musculatura de un lado del cuerpo. Las convulsiones con síndrome de Nenox-Castaut u otros tipos de epilepsia con convulsiones mixtas tienen más probabilidades de tener convulsiones tónicas, pero pueden ocurrirle a cualquiera. Las convulsiones tónicas suelen tener lugar cuando la persona está durmiendo o al despertar. Las convulsiones tónicas suelen ir seguidas de convulsiones clónicas. Es importante recordar que una persona puede experimentar múltiples tipos de diferentes de convulsiones o un grupo de convulsiones. Cuando alguien tiene una convulsión tónica, generalmente no se necesitan primeros auxilios, a menos que pierda el conocimiento. Una persona puede tener varias convulsiones seguidas. Si esto ocurre, asegúrese de que la persona esté en un lugar seguro para evitar que se caiga o se lesione más. Si la convulsión comienza cuando la persona cae al suelo, evalúe si hay una lesión en la cabeza y busca atención si es necesario. Después de que la persona sale de una convulsión, puede sentirse confundida o cansada. Quédese con ellos hasta que se sienta mejor. El cuidado preventivo, como usar un casco, es una medida común de primeros auxilios. Las pruebas como un electroencefalograma pueden medir la actividad cerebral anormal, mientras que una resonancia magnética puede detectar cualquier tejido cicatricial o anomalías cerebrales que puedan estar causando la actividad convulsiva. Los medicamentos anticonvulsivos son el tratamiento más común y efectivo. Para aquellos que tienen una epilepsia resistente a los medicamentos, la dieta cetogénica, una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos, puede ayudar a reducir o controlar la actividad de las convulsiones. Se puede implantar un estimulador del nervio vago a reducir la actividad de las convulsiones enviando pulsos y a través del nervio vago hacia el cerebro. La cirugía es una opción cuando otros tratamientos han fallado. Para obtener más información sobre las convulsiones tónicas, consulte nuestros recursos utilizados en la presentación de hoy. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras páginas de redes sociales. Nos encantaría saber de usted. Deje un comentario a continuación o envíenos un correo electrónico a info.defeedingepilepsy.org Gracias por su apoyo y juntos venceremos la epilepsia. Mira nuestros otros excelentes videos y suscríbete hoy. Tú tienes el poder de vencer la epilepsia.